Puebla, la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo prisión preventiva contra 17 personas detenidas en Chalchicomula de Sesma, entre ellas, mandos policiales, policías rasos y agentes de vialidad a quienes se les imputó principalmente el delito de usurpación de funciones, informó la dependencia en un comunicado de prensa. Durante la primera audiencia, la Fiscalía de Investigación Regional aportó datos de prueba que constan en la carpeta de investigación, lo cual permitió que el juez de control calificara de legal la detención. Además, el representante social formuló imputación contra Ignacio N., supuesto supervisor de seguridad pública, por los delitos de usurpación de funciones públicas, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y uso de documento falso. María Alejandra N., directora de seguridad pública, por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas y abuso de autoridad. José Rafael N., director de vialidad por el delito de usurpación de funciones, 12 policías rasos y 2 agentes viales, por el delito de usurpación de funciones. El juez de control determinó prisión preventiva justificada para todos como medida cautelar. En esta nota, detención 17 policías Puebla usurpación operativo Ciudad Serdán.